Joven aún, tenéis la oportunidad todavía de llegar a los niños, ¿no? Aunque en este siglo XVIII os va a ser difícil encontrar un varón fiel que a su mujer sea como perro, en haceres y deshaceres, además de honrado. —Imposible, pedís a la natura, no estoy yo para tanta inclemencia, mi madre lo dirá. Mal lo tengo yo con los varones, y con esta clemencia del pendiente, peor aún lo considero. ¿No me veo yo, mi señora, en otro marquesado que no sea el del claustro? —Pero, señora, la madre. —¿Qué es? —Suponiendo que el teñido os haya dejado la batalla embarazada, solamente. —Ojalá, pues más razones habría entonces para el apartamiento, una vez que el teñido os de embarcado hubiera. —Pero no será así, porque a lo corto, órdenes, que cada vez que estuviera cumplida la demanda, tras no ser en la calle, en la casa, en la calle que hubiera. —Y el muy disciplinado, como orgulloso militar español, trató la orden. —Las quince veces que cumplieron mi demanda, —¿Quince veces? —¿Quince, dijiste? —¿Quince? —¿Y una más? —¿Con el artillero? —¿Cuando llegamos a esa cuenta? —¿Seremos con la polvo? —¿Solo quince? —No, parece poca. —Lo que yo digo, que allí me dejó desconsolada. —Y que fuese América, en vez de llegar al dieciséis, o de doblar la oferta, que hubiera sido lo patriótico. —¿No decías que querían retaguar, eh? —Cuando llegamos, en la operaciones y su mando, el pueblo de los pueblos no sabía ni orientarse, —que lo mismo le daba la retaguardia que la vanguardia, que el norte, el sur, el este o el oeste, —el levante que el poniente. —Sólo la huida quería, el desertor. —Y fuese América, y yo al convento me voy, que no me puedo aguantar mal a mi congoja. —¡Gracias! —¡Gracias! —¡Gracias!